La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este miércoles una pena de dos años de prisión para el delantero del Barcelona, Neymar por corrupción en los negocios en relación con los contratos que formalizó con la entidad culé para su fichaje entre los años 2011 y 2013. El fiscal pide dos años de cárcel para Neymar por corrupción en su contrato. Yo firmo lo que me dice mi papá dijo el jugador Luis Enrique. Este club está acostumbrado a vivir estas situaciones. La Liga abre un expediente informativo al Barça por el fichaje de Neymar. El fiscal José Pérez reclama una pena de cinco años de cárcel para el expresidente culé Sandro Rosselli por corrupción y también por delito de estafa. Además, solicita una multa de 8,4 millones de euros para el club como persona jurídica. La acusación pública, que logró reabrir el caso después de que el juez instructor José de la Mata lo archivara, pide cerrar la causa contra el actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu. El fiscal considera que no hay pruebas de que Bartomeu, que en 2011 firmó como vicepresidente uno de los contratos que ligaban a Neymar con el Barça, supiera que la negociación se estaba realizando a espaldas del Santos, que no se había informado a Luis de esos contactos y que la contratación se realizaba al margen de la normativa de la FIFA.